¿Qué es el acuerdo entre los representantes del sector agrícola y los gobiernos locales? La asamblea nos ha convocado a jefas y jefes de fracción a su oficina para tratar de coronar este acuerdo y que ojalá hoy le estemos dando nuestro voto favorable y así cerrar favorablemente para todos los actores este capítulo, por lo que le solicito un receso de 30 minutos.